Yo quiero decir que cuando uno empieza a escribir, tal vez lo primero que cambia es el modo de leer. Uno ya no lee más del mismo modo. Claro, porque es como si el escritor tuviese, a partir del momento en que constituye una escritura, digamos, propia, todo lo que lee lo lee en función de esa escritura, como si el escritor tuviese un crítico privado, un crítico personal, dedicado nada más que a leer su obra, y a leer las obras de todos los demás, en función de esa obra en marcha, en beneficio de esa obra en marcha, y entonces ahí empieza toda la historia de los robos, y los plagios, y las apropiaciones, que son la historia de la lectura para cualquier escritor. Un Ricardo Piglia de 18 años, vio sobre la mesa de saldos de una librería de viejo, un ejemplar de In Our Time, de Ernst Hemingway. Experimentó un apego por leer el volumen, así que regresó pronto a su domicilio. Se acomodó en su sillón de lona, y con las piernas apoyadas en un banco, inició la lectura. El sortilegio no le permitió despegarse ni por un segundo. Tenía que terminar el libro. Con el último agónico rayo de sol que ingresó desde la calle, concluyó. Se levantó extasiado, y prendió la luz de la habitación. Era otro. A Piglia le detectaron esclerosis lateral amiotrófica en el 2014. La padeció y sobrellevó hasta el 2017. Cuatro meses antes de morir, jugándose los tiempos extras de su existencia, decidió emprender un proyecto personal, prologar la primera edición en español de In Our Time. Alcanzó a entregar el prólogo en septiembre de 2016, y falleció en enero de 2017, sin ver publicada la edición. Sobre el cuentario del novel norteamericano, Piglia destaca la unidad en la composición. El uso de repeticiones, reiteraciones, uso de elipsis. El manejo de un idioma inglés coloquial, de palabras concretas. Una prosa que insinúa pero no explica. La parte omitida refuerza la historia, y hace al lector sentir algo más de lo que ha comprendido. Es decir, hay que saber qué omitir de una historia, pues lo importante nunca se cuenta. También, transmitir emociones a la prosa, a través de los detalles inadvertidos. Lo que vendría a ser la teoría del iceberg. Lo suprimido ya está narrado, y el escritor sabe lo que se suprime. En la omisión y en los silencios, se gestan secretos para que el lector complete o elucubre. Que se vuelva cómplice. En cambio, en el libro de Piglia, Formas breves, de 1986, el crítico argentino propugna la idea del cuento bicéfalo. Un cuento moderno cuenta dos historias. Una historia narrada en primer plano, y una segunda en secreto. El buen cuentista cifra la segunda historia en la primera. La enuncia con sutileza, y la narra de manera elíptica y fragmentaria, para que el lector la descubra y se regocije. Utiliza lo no dicho, lo sobreentendido y la alusión. Cada una de las dos historias debe ser contada de un modo distinto, y los momentos de cruce son la clave de la construcción. Toda buena estrategia de un escritor debe estar puesta al servicio de la narración cifrada, para que ésta funcione y no se vuelva demasiado oscura. La cereza del pastel, y la clave de esta forma de elaborar un cuento, están en abandonar el final sorpresivo y la estructura cerrada, por un final que quede en entredicho. No hay que gritar a los cuatro vientos la existencia de las dos historias, pues ambas se las cuenta como si fuesen una sola. Esa es la clave. Según Piglia, la teoría del iceberg de Hemingway, es la primera síntesis de ese proceso de transformación. Lo más importante, nunca se cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!